El papel de la enfermería es clave durante el proceso de trasplante. Tanto antes como después de la intervención, trabajan junto al cardiólogo para mejorar la atención del paciente y también de su familia. Yo creo que lo más importante desde el punto de vista de la atención al paciente con trasplante cardíaco es la relación que hay entre el cardiólogo y la enfermera dedicada a este paciente. La enfermera juega un papel muy importante especialmente en conocer si el paciente tiene adherencia al tratamiento médico, si lo hace correctamente, si hace buenos hábitos higiénico-dietéticos. También la enfermera es muy importante a la hora de evaluar la capacidad del paciente para entender el proceso del trasplante cardíaco, el contacto con la familia. Previamente se les explica una vez que entran en lista para trasplante lo que tienen que hacer durante el tiempo que están en lista para trasplante y una vez que se les explica eso también les damos una guía para pacientes que se titula La vida después del trasplante y en ella explica por apartados todos los cuidados importantes que van a tener que asimilar a partir de ese momento. Se van a enfrentar al rechazo, a las bioseas el primer año, el tratamiento que va a cambiar porque no es lo mismo el tratamiento previo al trasplante en insuficiencia cardíaca que van a tomar después y la enfermera juega un papel importante en la educación y después del trasplante en la adherencia. Han de conocer sobre todo desde el punto de vista de lo que son los fármacos inmunosupresores, han de conocer cuáles son los problemas que van a presentar y sobre todo se le instruye al paciente a que nos llame rápidamente delante de un problema. Muchas veces las enfermeras son las que recogen las llamadas de los pacientes y las que orientan a los pacientes en un primer momento. Por lo tanto, la enfermera hoy día es clave en el proceso de trasplante cardíaco y es clave en la organización multidisciplinar de este procedimiento. Una vez que se estabiliza en esa unidad el paciente, pasaría a planta y después ya sería la enfermera de planta la que ya con toda la información que tiene el paciente y la familia le va explicando como las medicaciones, va haciendo un poco de educación para que cuando llegue el alta esté más mentalizado de todo el proceso. Para esto implicamos a la familia. Cada vez más llegan pacientes al trasplante cardíaco con un corazón mecánico. Muchos de estos corazones mecánicos son de larga duración. Estos corazones requieren sobre todo unos cuidados muy importantes por parte de la enfermería, especialmente por la salida del driveline o la conexión a las baterías. Y estos son cuidados de enfermería que realmente son muy especializados. Se ha de hacer por una enfermera que realmente sepa hacerlo bien. Y yo creo que este campo de los corazones mecánicos es en el futuro uno de los campos de colaboración entre los cardiólogos, cirujanos cardíacos y enfermería en pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco o también en pacientes que llevan un corazón mecánico de por vida. Gracias. 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 Gracias.